Bueno, buenos días, seguimos con, o empezamos a meternos en harina en el tema que nos convoca hoy. Estas terceras jornadas vuelven como título general a hablar de ciudades creativas y esta primera parte, esta primera sesión nos toca hablar de las industrias culturales, la creación de empleo cultural, las prácticas políticas y financiación. En esta mesa hoy tenemos, cosa que no es del todo habitual, tres economistas, por lo menos tres doctores en economía, uno que eligió primero la vía equivocada, pero luego hizo el doctorado en ciencias económicas, por lo menos tres personas que están vinculadas desde el mundo académico al ámbito de la economía. Yo creo que lo que vamos a tratar en esta primera mañana con los distintos ponentes es tratar de descubrir, bueno, esto es muy fácil de decir, lo de la cultura, la creatividad, la innovación y qué efectos tiene sobre el cuerpo económico y social, pero realmente es, como bien señaló el profesor Greff, no es tan sencillo como parece. Y de lo que se trata en esta primera sesión es tratar de destripar esa caja negra que continúa siendo la relación entre cultura y desarrollo, entendido en sentido amplio. Hasta ahora la cultura era aquella parte ornamental del hecho social, aquello que hacía bonito, más o menos bonito, y por tanto los errores no dejaban de ser errores de estética. Ahora estamos hablando de una nueva relación donde los errores ya no son errores de estética, sino son errores estratégicos. Y esto nos obliga a todos aquellos agentes que participamos de manera directa en la reflexión, en la acción sobre el hecho cultural a ser mucho más responsables. Dentro de esta voluntad de responsabilidad tenemos en esta primera sesión al profesor Xavier Greff, que es profesor de Economía en la Universidad de París I, dirige el doctorado en Economía de las Artes, también es profesor asociado del Graduate Research Institute for Policy Studies en Tokio y es profesor adjunto de la University of Technology de Auckland. Ha sido investigador de asistente en Los Ángeles y profesor en París III, Argel y París I. Durante 12 años ha trabajado en la Administración Francesa como director de Nuevas Tecnologías en el Departamento Nacional de Educación, así como director de Capacización y Aprendizaje en el Departamento de Trabajo y Empleo. Por tanto, la cuestión, que es una de las variables clave, la relación entre el empleo, cultura-empleo y espacios urbanos y crecimiento económico y impacto social, indudablemente va a tener una visión muy clarificadora. Le damos la palabra al profesor Xavier. Sí, bueno, muchas gracias. Buenos días a todos y yo quería agradecer a la Fundación Creanta primero y a la ciudad de Zaragoza y a Félix también para su invitación. Tengo la responsabilidad de empezar, lo que no es muy fácil porque es una carga y yo tengo una media hora. Yo quería hacer pasar un mensaje principalmente o exprimir una convicción. Es que cuando se habla de cultura y ciudad creativa, hay que considerar las personas que viven en esa ciudad creativa y empezar por ver cuál puede ser el papel de la cultura para esas personas. naturalmente que el turismo cultural es muy importante, naturalmente que hay una dimensión, vamos a hablar de eso, de la clase creativa, pero a mí a través de los trabajos o de las investigaciones que tengo, me parece más y más que el enfoque principal debería ser de tomar en consideración las necesidades de las poblaciones locales y entonces de construir una estrategia artística y cultural de la ciudad que toma en cuenta todo eso. Bueno, yo voy a hablar en español lo que no es muy frecuente para mí y quizás tendrá unos errores sobre el PowerPoint. Yo quería hacer tres puntos sucesivamente. El primer punto sería de tomar el debate tradicional sobre el vínculo entre la cultura y la ciudad creativa, tomando de un lado lo que puede llamarse las pruebas y del otro lado las intoxicaciones que ese debate ha diseminado a través del tiempo. El segundo tiempo sería de ver un poco cómo tratar de creatividad y qué puede ser la creatividad para los que tienen la responsabilidad de una política cultural local, por ejemplo. Y el tercer punto, que es el mensaje de mi punto de vista, es de ver que el desafío que tenemos es de transformar los artes en cultura, es decir, de utilizar los artes para diseminar una cultura de proyectos para todos los que viven en la ciudad y hacer a esas personas actores de su propio desarrollo. Entonces, son los tres tiempos que yo quería desarrollar con ustedes. La primera cosa es que cuando se habla del vínculo entre la ciudad creativa y la cultura hay muchos sentidos. El debate empieza casi 20 años antes con la demostración según la cual, y principalmente en el Reino Unido, en Inglaterra, en los Estados Unidos también, según la cual, las políticas culturales pueden tener un papel en el desarrollo local y es el tiempo cuando se empiezan trabajos de investigación sobre el empleo cultural y la significación y el peso del empleo cultural. La segunda etapa fue con la administración de Tony Blair, cuando el tema de las industrias creativas, que era una extensión al inicio de todas maneras de las industrias culturales, ha sido desarrollado enseñando que probablemente las ciudades que podrían movilizar esas industrias creativas tendrían un futuro bastante exitoso. La tercera etapa, que es probablemente la más peligrosa y la más importante, fue la conexión o la función de ese debate con la tesis de Florida sobre la clase creativa. Yo pienso que todo el mundo aquí más o menos conoce esa presentación. De una manera muy rápida, él dice que hay una clase creativa, fue el inicio de su trabajo, naturalmente, y que la ciudad será creativa si ella atrae la clase creativa. Y para atraer la clase creativa hay diferentes elementos y relativamente a la cultura, porque hay otros elementos como la tolerancia, la enseñanza y todo eso, y para la cultura es la capacidad de las ciudades de ofrecer una perspectiva de entretenimiento cultural a los que pueden venir y que necesitan ese entrenamiento. Es para eso que se ha llamado frecuentemente esa tesis la de los burguesos bohemianos de Bobo. Y esa tesis naturalmente ha tenido una plaza sumamente importante en este debate porque es lo que muchas municipalidades han recuerdo. Es eso que hace la práctica en el sentido que piensan que hace la práctica. Una cuarta etapa, pero fue el seguimiento de la precedente, fue la confusión permanente entre atractividad y creatividad. Y eso naturalmente es muy peligroso porque es un... Bueno, yo no quiero hacer una referencia económica demasiado abstracta, pero es un poco el debate entre el crecimiento exorgenio o el crecimiento endorgenio. Y naturalmente hay que hacer cuidado a eso. Pero a través de todo ese debate, y estamos siempre en ese debate, se ve que hay un vínculo fuerte entre cultura y desarrollo de la ciudad. Pero hay tres cosas que me parecen importantes de recordarles a ustedes. La primera cosa... Ah, sí. Hay unos elementos comunes a través de toda esa evolución. Es los temas que vuelven regularmente para explicar cómo se puede hacer una ciudad creativa. Los 3T, talento, tecnología y tolerancia. Los 3C, copilación de capacidad, mezcla de emoción y de racional, relación con cultura, etc. Todo eso ha sido muy bien descrito en un texto que probablemente unos de ustedes conocen, que es un texto que ha sido publicado en el Brasil por Ana Carla Fonseca. Pero yo quiero venir sobre tres elementos que me parecen muy importantes. El primero es que la ciudad ha siempre sido creativa. Cuando se ven los primeros textos de la Edad Media, en Alemania, por ejemplo, se dice siempre que la ciudad es, ya hace unos siglos, un lugar de creatividad. No es una idea tan nueva que eso. Tenía una frase muy célebre en la Edad Media en Alemania que se decía que el aire de la ciudad hace libre, hace a las personas libres. Y eso quería decir en el contexto del tiempo que la ciudad era ya la palanca para el desarrollo. Y eso es una idea muy frecuente. No es una idea nueva. Hay que entender eso. Y eso porque la ciudad fue una matriz de libertad y transformación y porque es una matriz de contiguidad. La segunda cosa es, naturalmente, cuando se hace la relación entre cultura y ciudad, siempre hay que entender que cuando una ciudad es creativa, vamos a tener cultura. Naturalmente, es una consecuencia muy lógica del poder fiscal de las ciudades creativas que van a desarrollar equipos culturales. Entonces, la dirección del vínculo entre creatividad y cultura es muy importante. El problema es de saber si la cultura puede ser un factor de la creatividad o si la cultura es solamente una consecuencia casi normal de la creatividad y del desarrollo. Y el tercer punto es, naturalmente, de saber de qué cultura se habla cuando se utiliza la palabra cultura. Por ejemplo, cuando se lee a Florida, se ve muy bien que hace una oposición con lo que él llama el modelo BOM, en inglés, naturalmente. Y cuando dice, opera en libros museos, eso es la vieja cultura. No es la cultura de los boguesos bohemianos que necesitamos. La cultura de los boguesos bohemianos que necesitamos es una cultura de juegos, videos, de cafés, conciertos y de arte público. Pero la arte público es muy importante de todas maneras. Bien. Podemos ver que hay verificaciones positivas de ese vínculo entre cultura y creatividad. A través, y no voy a detallar eso porque sería demasiado largo, el turismo cultural, a través de las industrias culturales y creativas, a través del loftscape o del cambio del paisaje urbano, como un paisaje cultural urbano, a través del arte público que está muy ligado a todo el loftscape, a través de los distritos culturales y todos los trabajos académicos son los que han enseñado que cuando hay una aglomeración de pequeñas o más o menos pequeñas empresas culturales, podemos entonces tener una palanca de desarrollo para la ciudad. Alan Scott está aquí, yo creo que mañana va a hablar de eso, probablemente. Y naturalmente, a través de todos los trabajos que han enseñado que las principales ciudades del mundo que se desarrollan tienen, naturalmente, siempre un sector cultural muy fuerte. Aquí es una mapa, es en francés, yo lo sentí, pero yo no podía cambiar las traducciones sobre la foto. Pero usted ve que hay dos axis, uno que es la performance económica en vertical y la intensidad cultural y universitaria en horizontal. Y entonces se ve que hay nubes, pero usted ve que hay una nube muy importante, pero hay diferentes nubes en sentido. Entonces, la vinculación no es tan automática que se crece. Probablemente hay una correlación muy fuerte, pero la relación de causalidad no es tan fuerte como se cree. Podemos volver después sobre eso. Hay muchas ciudades de España aquí, pero yo he verificado, no tengo Zaragoza. Yo lo siento mucho para los habitantes de Zaragoza. Pero eso va a venir, eso es una cuestión de tiempo, probablemente. Bueno, cuando se ve a las verificaciones de ese vínculo entre cultura y creatividad tenemos unos elementos muy positivos para enseñar y probablemente para enseñar que el vínculo de causalidad puede ser fuerte. Pero tenemos otras verificaciones que no están tan fuertes y que enseñan también que el vínculo no existe o que hay que tomarlo en la otra dirección. Es decir, no considerar que la cultura es el factor, sino la consecuencia de la creatividad. Hay las tesis, por ejemplo, de... Yo tengo muchas demostraciones de eso aquí, yo no quiero enseñar demasiado. Yo voy solamente a dar dos o tres elementos. Por ejemplo, en los Estados Unidos se han visto que durante los diez años las ciudades que han tenido el crecimiento, el más importante, no son tantos las que tienen el número de artistas o de industrias culturales sistemáticamente el más importante. Eso es lo que se quiere decir. Hay un otro estudio del Banco Mundial que enseña que el papel realmente determinante es la enseñanza superior y la investigación. En Francia hemos hecho una investigación en el Centro de Investigación de la Sorbona y hemos enseñado que el vínculo cuando existe, existe solamente para las ciudades que tienen más de 400.000 habitantes. Lo que ya es en Europa es una dimensión relativamente significante. Y también en Japón se ha enseñado que sobre un gran número de ciudades, de más de 250, se ve que el factor principal es el poder financiero de la ciudad, no es el número de artistas, si se creía que era el número de artistas. Entonces, realmente hay que estar muy prudente sobre ese vínculo entre cultura y creatividad. El problema, naturalmente, para ir un poco más adelante y estar más positivo en un sentido, es de saber cómo tratar de la creatividad, y eso es muy difícil. Y eso es un problema muy difícil porque... Ah, eso es un ejemplo de creatividad, es el jardín del río Ki en Kioto. Usted ve eso, es una isla artificial, pero usted ve que el famoso jardín es que no se... Hay 13 islas como eso en el jardín y cualquier sea la posición que se toma para ver a ellas, no se puede ver las 13 en el mismo tiempo. Hay siempre una que esconde a las otras. Entonces, es un desafío, eso es realmente un desafío. Es un poco, porque es la mañana y yo no quiero enseñar a empresas o químicas o petrolíferas, es para cambiar un poco. Ok, entonces, es siempre muy difícil de tener una definición directa de la creatividad. Tenemos algunos elementos que vuelven muy frecuentemente en los debates. Bueno, naturalmente, eso es una totología de decir que la creatividad es la contribución de soluciones a problemas antiguos. Eso es más interesante, el cruzamiento de valores y referencias. Hay unos que consideran que la creatividad es de trasladar las fronteras, de tomar una cosa en un campo de investigación y de utilizar eso en un otro campo de investigación o de actividad. Y es eso que realmente hace la creatividad. Hay otros que dicen, no, es la intuición, que es la creatividad. Otros, la sinergia. Otros, la serendipitía. Y no sé cómo se traduce en español. ¿Sabes? El príncipe de serendip que ve al camelo que siempre come la hierba del lado izquierdo de la carretera. Y entonces, entiende que el camelo está ciego de un ojo y es la serendipidad. Es lo que se llama la serendipidad. Y eso es curioso porque cuando se dice que creatividad es serendipidad, es una manera de decir que no sabemos qué es creatividad en un sentido. Pienso que Darwin fue mejor que el príncipe de serendip. Tenemos otros acercamientos de la creatividad, como esta frase muy interesante de Amabile, que es una profesora americana, cuando decía que para ella un posgrado en arte es más importante que un posgrado en management para desarrollar la creatividad en una ciudad. Bueno, puede discutirse, pero eso da unos elementos. Bachura, que trabaja sobre la creatividad en los países en desarrollo, dice que la creatividad es solamente una manera de destacar la importancia de las interacciones en la vida corriente. Entonces, ya tenemos muchas definiciones de creatividad, pero el problema es cómo identificar una política cultural que se focaliza sobre el principio de creatividad. Bueno, ¿cómo se va a ver los economistas? Es que no son personas, son unos, no hay que hacer cuidado. Pero siempre nosotros tenemos una distinción entre innovación y creatividad. Y es muy sencillo, entonces, porque la creatividad es para nosotros y la innovación es para nosotros. Entonces, es más fácil. Pero, naturalmente, que se trata de ver lo que puede existir antes de la innovación. Y a través de muchas investigaciones o explicaciones, hay una que probablemente es muy importante cuando se ve al vínculo, cuando se considera el vínculo entre la ciudad y la creatividad. La creatividad es la idea según la cual, y es la idea de la Edad Media en un sentido, según la cual el aire de la ciudad puede contribuir al desarrollo. Naturalmente que no es el aire solo, pero es la atmósfera que puede existir en una ciudad que puede, entonces, facilitar la creatividad y el desarrollo. Y, entonces, la ciudad se ve como un conjunto de oportunidades en términos de información, competencia y modelos. Pero eso no es bastante. Eso es una idea que quizás focaliza un poco mejor el debate, pero no es bastante. Y yo que lo creo principalmente es que cuando se ve al desafío de la creatividad, hay que hacer una distinción entre lo que se llama, y los japoneses han hecho una distinción muy importante desde ese punto de vista, la cultura de proyectos y la cultura de empresas. Naturalmente que cuando vamos a considerar la creatividad y los efectos de la creatividad, es en términos de empleo y de ingresos. Entonces, hay que tomar en cuenta lo que explica la presencia, el nacimiento o la sostenibilidad de las empresas. Pero se sabe que no todo el mundo va a ser un empresario, eso es seguro. Pero se sabe también que un territorio que va a desarrollarse es un territorio donde se distila y disemina proyectos nuevos y donde todas las personas, cualquier sea su plaza en la ciudad, pueden pensar en términos de proyectos. Eso es muy importante. Y a mí me parece muy importante decir que hay una diferencia aquí entre lo que se llama una cultura de proyectos y una cultura de empresas. Para empezar, tenemos que tener una cultura de proyectos, eso es muy importante. Todo el mundo no estará el empresario de su propio proyecto o de los proyectos de los otros. Pero el éxito de la ciudad dependerá de la aceptación de los proyectos, de la capacidad de todos los que viven en la ciudad de hacer esos proyectos. Eso es muy importante. Y yo creo entonces que el papel de la política cultural va a ser de diseminar esa cultura de proyectos. Después hay que hacer otras cosas, naturalmente. Hay que hacer vínculo entre la universidad y las empresas. Hay que hacer muchas cosas. Pero hay que poner a toda la población en una visión muy positiva de los proyectos, de la capacidad de pensar el futuro y de la capacidad de inscribirse en el futuro, en un futuro individual y colectivo. ¿Cómo puede hacerse eso con los artes y la cultura? Yo creo que un problema mayor que han tenido muchas ciudades es que han desarrollado las artes. Pero eso no quiere decir que han desarrollado la cultura y la cultura de proyectos. Y hay que entender esa distinción entre las artes y la cultura de una manera muy clara para ir más adelante de ese debate. Muy frecuentemente, por ejemplo, voy a tomar un ejemplo sobre el cual he trabajado hace unos meses sobre el Manchester City Museum en Inglaterra. Y también, por ejemplo, lo que he trabajado hace unos meses sobre el futuro. Usted puede crear miles de museos y es lo que más o menos ha ocurrido en Europa durante los últimos 20 años. Pero si se visita el museo como una cosa muy extraña, aún mismo si eso da una oportunidad a la diversidad cultural y cosas como eso, no es suficiente. Lo que importa es la manera de visitar al museo, la manera de enseñar que cada obra o cada artefacto, no solamente obra de arte muy excepcional, fue una solución a un problema. Y hay que hacer este camino, hay que hacer este camino de la solución, de la identificación de los problemas y de la solución de los problemas. Yo estoy muy tocado, es un recuerdo personal, naturalmente, trabajando en este museo, de ver cómo hacen, es una moda en Inglaterra ahora, es una moda muy peligrosa, voy a explicar. Hacen tocar los objetos a los niños y a los adultos también, y a los adultos. Quizás es el mismo en España, no sé. En Francia no es todo el mismo, porque los conservadores no quieren que se vea demasiado cerca de las obras de arte, naturalmente. Pero es diferente, porque entonces enseñan sobre, y sobre todo sobre la cultura material, naturalmente, no solamente sobre las obras más gloriosas de la historia del arte. Hacen entender eso, hacen entender que un objeto del arte egipto fue una solución, fue una solución. Fue problem solving, si puedo hablar como eso. Y eso es importantísimo. Es la misma cosa con las personas que están detenidas en las cárceles, para facilitar la reinserción y para facilitar, no solamente la reinserción como individuos, pero, ¿por qué no?, la reinserción como actores del futuro. Y, por ejemplo, yo veo en unos museos, y hay un museo que es muy sorprendente de verlo aquí, es el Museo del Louvre en París, porque no se ve eso muy frecuentemente, pero es el día cuando el museo está cerrado. Entonces, usted no puede ver ese día, cuando los detenidos de las cárceles vienen en el museo, y hacen dibujar y hacen trabajar sobre ese tipo de solución que los artistas trataban de encontrar a los problemas que habían identificado. Entonces, cuando yo digo, el arte se hace cultural, no sé si es claro en español, en francés sería más claro para mí, pero no sé si es muy claro, pero eso quiere decir que el problema no es de diseminar, naturalmente, que es una parte de la solución, no es de diseminar equipos culturales gloriosos para atraer a la clase creativa, que va a venir y que va a salir, probablemente, pero es realmente para tomar la población local y diseminar a través de esa población local esa cultura de proyectos. A mí me parece realmente el centro del debate y me parece mucho más interesante en el sentido de hacer eso que cosas muy clásicas. Bueno, entonces, aquí son las... pero hay un texto muy largo que van a tener, que toma todo eso, entonces usted podrá tener eso. Esas son fotos del Museo de Manchester, exactamente, para enseñar cómo funcionan actualmente las cosas. Cuando se ve a esa relación entre el arte y la cultura, puede parecer como una cosa muy extraña de hacer esa diferenciación. Pero si yo hago esa diferenciación muy fuerte entre los equipos artísticos y los resultados culturales, es porque muy frecuentemente en muchos países se considera que cuando hay arte hay cultura. Y no es tan... no es evidente, no es porque hay esos equipos artísticos, equipamientos artísticos, que vamos a tener esa nueva cultura que esperamos, o esa cultura más rica que esperamos. Eso es realmente una cosa un poco diferente. No sé cómo es en España, pero, por ejemplo, en mi país, siempre se habla de cultura, pero en realidad hablamos solamente de los artes. Y cuando se habla de los artes, por ejemplo, en el Ministerio de la Cultura, hablamos principalmente de los artistas, lo que es muy importante. Pero los artistas son como todos los otros, son un grupo de la población con sus propios intereses y como tienen intereses económicos muy débiles, naturalmente hay que empezar por fortalecer eso. Pero entonces, vamos a marginalizar, quizás, los destinarios de los artes, los que deberían disfrutar de una cultura de proyectos. Ustedes podrían decirme, pero hay una otra solución ahora, es la creatividad sobre Internet. Y eso es verdad que es un debate muy importante, se puede decir, pero por qué, por qué hay que focalizar tanto sobre la creatividad, sobre la economía de la ciudad, naturalmente, y el empleo, pero sobre la creatividad, si a través de la Internet podemos desarrollar un modelo de creatividad que sobrepasa todo lo que hemos encontrado hasta hoy en un sentido. Eso es muy importante y eso se ve, se puede decir que es una expresión que a Alan Scott le gusta mucho, no soy seguro que le gusta, es una provocación. Es el pasaje de Hollywood a Hollywood en un sentido, es decir, el pasaje de industrias culturales que van de la cumbre a la base, top down, a industrias culturales o a actividades culturales que son mucho más horizontales que son mucho más horizontales con la contribución de todos. Y eso, naturalmente, es muy interesante. Y naturalmente que las comunidades del Internet pueden considerarse en un sentido como comunidades muy, muy creativas del punto de vista social y por consecuencia, pero con plazos, naturalmente, del punto de vista económico. Pero lo que vemos también, y eso es una cosa, es que esas comunidades sobre el Internet son muy homogéneas y no tenemos tanta mezclaje, no tenemos tanta diversidad, creemos que tenemos eso, pero ahora hay estudios que empiezan, bueno, en todos los países naturalmente, y que tratan de medir a la variedad de esas comunidades y vemos que no es tan importante. Y lo que es interesante es una comunidad que tiene una base territorial, naturalmente, es de tener esa mezclaje, es de tomar en cuenta esa mezclaje. Cuando se habla de diversidad cultural hoy, y mucho menos de accesibilidad cultural, hace 20 años en Europa se hablaba solamente de accesibilidad cultural, hoy se habla principalmente de diversidad y de respeto de la diversidad cultural. ¿Qué queremos decir? Queremos decir que la creatividad viene de la transgresión de los campos, del mezclaje de las diferentes culturas materiales. Se ve, por ejemplo, en Europa, y hay, las estatísticas son muy fuertes sobre eso, que lo que se llaman las minorías etnográficas, las minorías, no tengo la palabra buena en español y hay que hacer cuidado con esa palabra, pero las minorías son muy creativas en términos de empresas, son más creativas que las categorías muy tradicionales, eso se ve muy bien. Y entonces, cuando se dice que hay que diseminar una cultura de proyectos, naturalmente, que todo el mundo debe ser parte de la cultura de proyectos. No he hablado aquí del riesgo de la gentrificación o segmentación, o cosas como eso, que se conocen bastante bien, pero es el riesgo de una política cultural que quiere hacer la ciudad creativa en el nombre de la clase creativa. Es que va a hacer las cosas realmente más difíciles en este término. Los ciudadanos van a marginalizar la población local y en la población local van a marginalizar también las comunidades y las minorías. Entonces, hay que hacer muy cuidado a eso. Y es la convicción que yo tengo, y como economistas, no como ciudadano o como ustedes, es que una ciudad, la cultura puede hacer la ciudad creativa si ella toma en cuenta todos los que viven sobre el territorio correspondiente y si moviliza a todos los que viven sobre el territorio en una visión de proyectos. Eso es lo más importante. Porque si cada uno aclimata para él, si interioriza para él la dinámica de los proyectos, la manera de pensar en el futuro, entonces, cualquier sea el problema que va a encontrarse en términos de relación con la clase creativa, en términos de sostenibilidad de empresas, en términos de localización, de localización o relocalización, vamos a tener soluciones. Entonces, eso es una convicción y realmente es una convicción muy fuerte, no solamente a través de experiencias, pero también a través de verificaciones. Y entonces, puede hablarse de distritos culturales de una manera muy positiva, porque los distritos culturales van a integrar a todo el mundo, van a integrar el saber hacer, de vez en cuando, tradicional que existía, van a integrar todo. Y finalmente, me gustaría terminar sobre una cosa, no es sobre la presentación. Cuando se habla de la política cultural para la creatividad, no hay que olvidar lo que se llama el patrimonio inmaterial. Eso es muy importante. Eso es nuestro sesgo de las políticas culturales en Europa, es siempre de hablar en términos de grandes equipos. Y hay que hacer eso, yo no voy a contestar eso naturalmente, de una manera realística, no de una manera excesiva. Pero el problema es que olvidamos muy frecuentemente el patrimonio inmaterial. Y es ese patrimonio que siempre hace un vínculo social entre, quizás no todo el mundo, pero por al menos unas comunidades. Y si se explica esos vínculos, se puede hacer más. Es para eso que, por ejemplo, cuando se ve a los museos, lo que me parece muy importante hoy, es decir, que un museo no debería ser más un lugar donde se ve a admirar las colecciones, pero realmente debería ser un lugar de diseminación de valores positivos para el desarrollo y principalmente en términos de cultura del proyecto. Bueno, muchas gracias por su atención. Aplausos